...de manera de escuchar aquí en Huancayo y también lo pueden escuchar en Antena Sur y bueno, simplemente esta canción titulada La Orquesta para todos ustedes La orquesta que me va a acompañar cuando yo voy que está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo voy que está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes, amor, si en mi tumba no pides a verme ¿Para qué vas a tener sincronizarte al tiempo? ¿Cómo harás el papel de llorarte con dignamente? Dijéndote a otros que te amaste sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando yo voy Son conchaditos amigos de mi trabajo La orquesta que me va a acompañar cuando yo voy Son conchaditos mis padres y familiares No te preocupes, amor, si en mi tumba no pides a verme ¿Para qué vas a venir sincronizarte al tiempo? ¿Cómo harás el papel de llorarte con dignamente? Dijéndote a otros que me amaste sinceramente Ya para que no se ando sincronizarte al tiempo? Ayer hablé con el martín del cementerio Para que tú y de mi lugar Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso A la boca llenar Un reloj bien que se me dio Para que tú y de mi lugar Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Porra, porra, porra Ayer hablé con el parcial del cementerio Para que tú y de mi lugar Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso A la boca llenar Un reloj bien que se me dio Para que tú y de mi lugar Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Vamos, besitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!